Top 6 Récords Guinness y las colecciones más increíbles Mis amigas, mis amigos, algunas personas son aficionadas a adquirir y coleccionar cierto tipo de objetos durante años, llegando a acumular una gran cantidad, por lo cual han logrado ingresar al libro de los Récords Guinness. Estos son algunos de ellos. 6. Star Wars Steve Sansweet comenzó a coleccionar figuras de Star Wars desde que tenía 31 años. Debido a que eran demasiadas, inauguró el rancho Obi-Wan, en donde muestra más de 350 mil objetos, entre ellos cepillos dentales, juguetes, gorras e incluso un fragmento del halcón milenario original, con lo cual se ha ganado el título de ser el mayor coleccionista de Star Wars del mundo entero. 5. Cajas de cigarros Juan Wu Kua es un hombre chino que tiene un gusto especial, colecciona cajas de cigarros. Hasta la fecha posee más de 30 mil, de más de 10 países diferentes. Él comenzó a acumularlas en el 2003. Las ha apilado de tal forma que recubren las paredes de una habitación completa. 4. Harry Potter Menajen Asher Silva Vargas es un hombre mexicano que ha ingresado al Récord Guinness en el 2014, ya que es el mayor coleccionista de figuras relacionadas a Harry Potter, contando con aproximadamente 4.000 objetos, entre ellos, réplicas de varitas, calderos, figuras en miniatura, bufandas, incluso construyó un museo de 300 metros cuadrados en su casa. 3. Trolls Sherry Groom es una enfermera psiquiátrica de Estados Unidos, aficionada a estas criaturas mitológicas con forma humanoide. Posee 3.254 figuras de estos seres y ha ganado un Récord Guinness por la colección de Trolls más grande del mundo. Es dueña de una galería de arte Troll, en donde las ha colocado para que el público pueda contemplarlas. 2. Pokémon Lisa Kearney es una mujer de Reino Unido fanática de los Pokémon. Con sus más de 1.000 figuras, se ha ganado un Récord en el Libro Guinness como la mayor coleccionista de Pokémon en el mundo. Para lograr conseguirlos, viajó a Japón en varias ocasiones. Su colección fue exhibida en el Museo de Hereford. 1. Barbies Bettina Dorfman posee más de 15.000 ejemplares de muñecas Barbie. Comenzó a conseguirlas en 1993. Es dueña de una de las primeras Barbies que salieron al mercado en 1959 y de la edición Barbie Ponytail número 1, valuada en 10.000 dólares. Su colección se halla acomodada en una habitación de su casa, dentro de vitrinas individuales. Ella no es la única coleccionista de Barbies. Entre los aficionados a la muñeca, también se encuentra el actor Johnny Depp. Sin embargo, Dorfman lleva la delantera en la cantidad que posee, por lo cual obtuvo el Récord Guinness. ¿Y tú? ¿Coleccionas algo? No te olvides de mencionarlo en los comentarios. Si te gustó este video, dale like. Comparte y suscríbete a este canal. Si deseas conocer más de la naturaleza, te invito para que visites el canal que se llama Mundo Animal. ¡Te encantará! Enviamos saludos a quienes comentaron el video. ¡Las aves más grandes del mundo! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!